Partidazo el que se pudo vivir en el Municipal de La Solana entre el Marchamalo y el Club Deportivo Puertellano con empate a dos en el marcador. David Cervas Valdivia de nuevo como titular este fin de semana tras dos meses de ausencia. Decir que se guardó un minuto de silencio por los atentados ocurridos en Francia como ha sucedido en prácticamente todos los campos de tercera división. Pues bien, así iba a comenzar el partido con muchísimas ocasiones por parte de ambos conjuntos. Decir que el puertellano comenzó mejor pero la segunda mitad fue mejor el Marchamalo. Gran jugada de Valdivia en los primeros compases. Tenían que derribar al delantero del puertellano para poder pararle la posterior falta. La iba a tirar Teo, tenía que estirarse y bien Sebas el guardameta del Marchamalo para despejar a córner. Lo intentaba también el conjunto industrial desde fuera del área por mediación del delantero argentino Cristian Beltrán. Teo el medio centro gaditano que lo intentaba de nuevo desde fuera del área. Y ya llegados a minuto 36 de partido. El primer acercamiento importante del Marchamalo, penalti de Miguel sobre el delantero del conjunto local. El árbitro del partido no se lo pensaba y le mostraba la tarjeta amarilla al canterano del Club Deportivo puertollano. Vean de nuevo la repetición. Juzguen ustedes si es penalti o no. Parece que sí es penalti a favor del conjunto al Carreño. Minuto 37, el encargado de transformar la pena máxima iba a ser el Pichichi del Marchamalo. Dani Cabanillas para hacer el 1-0 en el marcador. El chut a romper para abrir, como decimos, la lata en el minuto 37 de partido. Se ponía por delante el conjunto local de penalti. Posteriormente una falta por encima de Casero. Así van a finalizar los primeros 45 minutos de partido con el 1-0 favorable al Club Deportivo Marchamalo. Posteriormente ya en la segunda mitad. Es decir, que el conjunto local quizás fue mejor. Dispuso de más ocasiones. Pero sin embargo los dos goles del puertollano iban a llegar en estos segundos 45 minutos. En el 49 el empate por mediación del canterano. Cristian, ese saque de falta de Teo. Cristian controlaba con pierna derecha un desbarajuste de la defensa del Marchamalo. Lo aprovechaba el central del puertollano para poner, como decimos, las tablas en el minuto 49 de partido. Que bien pinta este delantero de segundo año, juril de segundo año, que con tan solo 17 años se ha ganado la titularidad en el Club Deportivo puertollano. Pase al hueco de Valdivia sobre Cristopher, el último fichaje del puertollano que chutaba pero bien atajaba Sebas. Jugaba de titular Cristopher este pasado sábado. Disparo del Marchamalo que despejaba bien también José Antonio Casero. Guardameta del Club Deportivo puertollano. Posteriormente chut de Manolo desde la frontal que se marchaba fuera por poco. Como están viendo en imágenes, a punto estaba de sorprender a José Antonio Casero. El Marchamalo iba a protestar una posible en roja de Cristian sobre el delantero del Marchamalo. Finalmente el árbitro del partido le mostraba la cartulina amarilla. Muy protestado el árbitro por parte del conjunto local. Y en los minutos finales llegaba el 2-1 para el Marchamalo. Vean esa jugada, ese saque de córner, rechace. Llegaba a la banda derecha el buen centro desde la banda derecha. Y el remate de cabeza del central del Marchamalo Héctor para poner, como decimos, el 2-1. Vean de nuevo la repetición, ese centro perfecto. El remate de cabeza del central del conjunto local para ponerse de nuevo por delante en el marcador. Y después de este 2-1 a punto estaba de sentenciar el Marchamalo. De hecho, tuvo muchas ocasiones ese remate a las manos de Casero. Un disparo desde fuera del área por parte del conjunto local que también despejaba el guardameta del puertollano. Una contra muy buena también del Marchamalo, pero Manolo no era capaz de batir al guardameta del puertollano. Desbarajuste de nuevo defensivo del conjunto que dirige a Andrés Villas. Tarjeta amarilla a Paco Ríos por cortar esta ocasión del Marchamalo con la mano. El árbitro del partido le mostraba la cartulina amarilla y expulsaba al entrenador del club deportivo Marchamalo que protestaba una posible roja por Paco Ríos en lugar de tarjeta amarilla. En el tiempo de descuento, como decimos, en el tiempo de descuento tras expulsar al entrenador del Marchamalo. Buena jugada de Julio Anguita por banda derecha. Falta sobre el nuevo jugador del puertollano, Christopher. Y en esta falta la iba a sacar Teo, como decimos, en el tiempo de descuento remataba a Abdón para poner las tablas en el marcador. Vean las imágenes, ese saque de falta de Teo. Perfecto el remate de cabeza del delantero de Ciudad Real, Abdón, para hacer el empate a dos en el tiempo de descuento. Lo celebraba y por todo lo alto los jugadores del club deportivo puertollano. José Antonio Casero, que también subía a rematar, puesto que ya era prácticamente la última jugada del partido. Y finalmente, la suerte, sonrió al puertollano en esta última ocasión para hacer el empate a dos. Un empate a dos que hace que el club deportivo puertollano se sitúe en la decimocuarta posición con 25 puntos. Mientras que el club deportivo marcha malo es quinto con 37. Ahora el puertollano tiene que jugar tres partidos consecutivos en casa. Juega dos partidos consecutivos en casa contra el marcha malo y el Atlético Ibáñez. La siguiente semana descansan por enfrentarse a Leyín y la siguiente vuelven a jugar de nuevo, como decimos, en casa. Son partidos propicios para intentar sacar los máximos puntos posibles. Dos rojas que te has comido, dos rojas que te las has comido. Gracias. Gracias.